Tu, junto al amor que nos separa Llenas mi dulce guitarra de oscura distancia Donde se duerme la noche nombrando el amor ¿Cómo cantar mi canción tan lejana? ¿Cómo llevar el adiós sin nostalgia? Si solo la soledad habita tu corazón ¿Cuánto la ausencia me quiebre de olvido la voz? Tu, mágica flor de la esperanza Naces de un solo silencio, lejana y extraña Sola, nocturna y distante como esta canción Lleva mi voz en tu voz, triste y suave Búscame siempre en tu adiós, esperando Si solo la soledad habita tu corazón ¿Cuánto la ausencia te quiebre de olvido la voz?